Hola clase, hoy veremos la mejor alternativa para desaturar el color. Si queréis saber cómo llegamos hasta este resultado, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy vamos a ver cuál es el color más efectivo para desaturar a otro color. Como ya sabéis, y ya hemos visto en otras ocasiones donde hemos realizado círculos cromáticos, lo que estamos trabajando básicamente es teoría del color, con tan solo tres colores, con el rojo magenta, con el azul cian y con el amarillo, podemos conseguir todos los colores del espectro de la luz. Cuando hablamos de un círculo cromático, estamos haciendo referencia a esa sucesión de colores ordenadas. Lo realmente importante del círculo cromático es que esa disposición ordenada va a ser esa causante de cómo poder combinar esos colores según la sensación que queramos conseguir. Si queremos conseguir, por ejemplo, unas sensaciones muy vibrantes, que se utiliza mucho en la publicidad, pues nos vamos directamente a esos colores complementarios. ¿Que queremos conseguir algo más armónico? Pues si queremos armonizar, que significa coordinar esos diferentes valores que el color adquiere en una composición. Esa coordinación es lo que se llama armonizar, pero hoy vamos a centrarnos principalmente en cómo se desatura un color. Sabemos que las dos maneras más efectivas para conseguirlo es con blanco o con negro, los pintores, para hacerla de una manera más rica, porque en esa caída que hacen es donde sacamos distintos matices para luego en nuestro cuadro poder encontrar esas gamas que necesitamos. Pues en este caso, una forma muy útil que trabajamos mucho en clase es el color complementario. Ese color complementario, que es la manera más efectiva de desaturar el color, cuando decimos que es un método sustractivo, es porque se restan esas cualidades del color. Van quitándose en dirección siempre hacia los oscuros, que eso es muy importante. Siempre que mezclamos un color, vamos a ir hacia los oscuros, vamos a oscurecer y vamos a hacerle perder propiedades. Pero claro, la clave sería cómo hacemos perder esas propiedades sin caer en las tendencias, porque esas cantidades, esas mezclas, nunca son al 50%. Hay colores que necesitan más cantidad, como es el amarillo y otras mezclas que son más equilibradas, como pueden ser las del azul con el rojo. Que sean equilibradas no quiere decir que sean medidas al 50%, que es lo que nos dice, nos maldice nuestro sentido común al principio. Siempre son con distintas proporciones. De la misma manera que cuando lo enfrentamos a su complementario, tampoco son iguales. Y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es qué color sería el más efectivo, dentro de que sería su complementario, va a sufrir un pequeño cambio, pero ese pequeño cambio va a ser el que vamos a establecer para saber qué pasa al final como conclusión, porque cuando estéis haciendo colores, enfrentando complementarios, esta previsión os va a resultar muy útil. Y sin más preámbulos, vamos a hacer un enfrentamiento entre los colores complementarios. Vamos a empezar por los básicos. En esta clase sólo vamos a trabajar lo que son los amarillos con los violetas, los azules con los naranjas y los rojos con los verdosos, para que veamos esa previsión. Vais a comprenderlo conforme vayamos enfrentando colores y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando enfrentamos el naranja con el azul. Cuál sería el color más apropiado para desaturar ese naranja, para llegar a este tono pardo, que sea una caída lógica sin ninguna tendencia, que ya veréis que esa tendencia va a ser predominante, o que ese azul vaya cayendo con esa caída lógica, que siga siendo azul hasta el final. Venga, pues vamos a ello. Vamos a enfrentar el azul primario con el naranja, pero vamos a ver primero esa particularidad de con qué pequeña cantidad es la que tenemos para sacar ese naranja. Con una pequeña cantidad de magenta, ese amarillo ya reacciona, para conseguir nuestro naranja. Esas medidas son desproporcionadas. Cuando enfrentamos dos colores complementarios, va a ser muy pequeña la cantidad que tenemos que poner del complementario, porque es similar a cuando ponemos negro. Cuando añadimos negro, muchas veces es mejor ponerlo en forma de gris, para que no sea tan fuerte esa caída, que suele ser muy muy agresiva. Pues lo mismo va a pasar con el complementario. Con una pequeña cantidad va a ser un cambio muy grande. Si fuéramos con cantidades... similares... Pues veríamos que no sólo se ha oscurecido, sino que el resultante sería un verde. Tiene una tendencia muy verdosa. Se nos ha ido casi a un verde esmeralda, cuando en teoría tiene que desaturarlo. ¿Cómo podemos rectificar ese color? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Para que esta mezcla de esa tendencia verdosa, en vez de azulada o anaranjada, si vamos a 50%, vamos a esta dirección. Pues lo que hacemos cuando mezclamos, es poner esa pequeña cantidad de el complementario de la tendencia, sería la que equilibraría esa mezcla bien a uno, bien a otro. Pero ese complementario, a su vez va a ser el rojo, nuestro magenta. Digamos que al tener más rojo, no nos va a pasar eso. Si en esa previsión, cuando le vamos a poner el azul al naranja, porque vamos a trabajar primero ese naranja que va a querer ser verde, pues en vez de ponerle ese azul, vamos a añadirle un poquito más de rojo. Ya sabemos esa tendencia que va a ser verdosa, para que la vaya rompiendo y que sea el color más efectivo para desaturar a ese naranja. Bien, pues esa tendencia verdosa, vamos a preverla directamente con el complementario de la tendencia, que sería ese rojo, que se lo vamos a añadir a ese azul, para ver cuál es el color resultante, a la espera de ver si es más adecuada esa caída. Ya tenemos ese azul con esa tendencia hacia los violetas, porque le hemos añadido más magenta. Ahora vamos a ver cómo, con esa pequeña cantidad, sigue llevándole hacia los verdes, como es el caso, pues la solución será buscar otro color con más magenta. Casi casi estamos en el violeta, bastante comprimido, porque es una mezcla que oscurece bastante. Vamos a ponerle esa pequeña cantidad, para ver qué sucede, oscurece más, desatura más, pero todavía tiene esa tendencia verdosa. ¿Cómo lo solucionamos con esa previsión del color? Vamos a ponerle más magenta. Vamos a buscar ese color más apropiado, para desaturar ese naranja. Perfecto, esa es la tendencia, que si le ponemos pequeñas cantidades, mínimas cantidades, vemos como ese naranja se va oscureciendo, hacia la dirección de los pardos, pero de una manera muy, muy, muy equilibrada. Es la alternativa más adecuada para desaturar el naranja. Tendríamos básicamente un rojo violáceo. Esa cantidad de rojo, pues lo ha derivado hasta ese rojo violáceo, como la mejor alternativa para desaturar nuestro naranja. Vamos a ver qué pasaría a la inversa. Cuando queremos mezclar ese supuesto color complementario, al equilibrar la mezcla, que es lo que estamos haciendo, esas cantidades que no son equilibradas en la mezcla, pues de esta manera preveemos que el verdadero color complementario, para desaturar, que no hablamos de las gamas armónicas. Esto es lo que percibimos, pero no son los que necesitamos para desaturar. Si queremos desaturar un naranja, pues tenemos ese rojo violáceo, como la mejor de las alternativas. Vamos a ver qué pasaría con la otra. Bien, pues vamos a ver qué sucede ahora con el azul. Cuando le ponemos esa pequeña cantidad de su complementario, previsiblemente, con esas mezclas más equitativas, pasaría lo mismo. Vamos a ponerle esa pequeña cantidad para ver qué tendencia tiene, que nuevamente se hace verdosa. Por lo tanto, vuelve a ser el rojo, la solución para buscar una alternativa más apropiada para que el azul, cuando haga esas caídas, siga siendo azul desaturado. Hemos derivado un rojo anaranjado. Esa pequeña cantidad de complementario todavía oscurece más, desatura más, es más apropiado para esa caída, pero sigue teniendo esa tendencia verdosa. Siempre la solucionamos con el complementario de la tendencia que, al ser verdosa, vuelva a ser ese rojo primario. Aún necesita más rojo. Prácticamente estamos en un rojo, pero no es un rojo normal, porque tiene esas pequeñas partículas de amarillo, que en su suma, ahora sí, tenemos esa caída hacia las sombras, desaturando, pero con un color muy, muy propicio, que es este rojo con esas pocas partículas de amarillo, que es su mejor alternativa para desaturarlo, para oscurecerlo, y sería un sustituto perfecto al negro, creándonos gamas mucho más ricas. No tenemos que confundirlo con poner directamente un rojo, porque si le ponemos un rojo, no nos haría esa caída. Esa caída la hace porque tiene algunas partículas de amarillo, tan poquitas como necesita. Si le pones un rojo al azul, sacas un violeta, sacas ese secundario, pero si le pones este tono muy rojizo, este rojo anaranjado con una tendencia muy rojiza, pues es la mejor alternativa para desaturar ese azul. Vamos a enfrentar el amarillo con el violeta, que a su vez es magenta con azul. En su mezcla, son mezclas más equitativas. Si lo trabajamos en unas mezclas similares, se han anulado mucho, pero sale un tono muy oscuro, eso quiere decir que se han anulado, que se han desaturado, pero si leemos la tendencia, sigue siendo verdosa, con la misma solución. Tenemos que sumarle a nuestro lila más rojo. Tenemos un color más parecido al violeta, pero con una pequeña tendencia al rojo violáceo. Y vemos como ese amarillo sigue desaturándose, pero sigue siendo amarillo. No cambia de nombre, solamente que se va desaturando de una manera muy natural. Vamos a poner un poquito de blanco, porque muchas veces las caídas son tan oscuras que perdemos ese matiz, vemos que para desaturar ese color de una manera muy efectiva, lo que hemos tenido que hacer a ese complementario, es incrementarle otra vez esa pequeña cantidad de rojo, para que al interaccionar con el lila, haga esa caída, que en este caso ha sido muy muy brusca. Tenemos que poner pequeñas cantidades, ya sabemos que le va a afectar muchísimo, pues son pequeñas cantidades las que vamos poniendo y si la caída fuera demasiado baja, pues con un poquito de blanco siempre podemos ver qué color estamos trabajando. Se oscurece sin ninguna tendencia. Este sería el color más efectivo para desaturar nuestro violeta. Nos hemos ido a un naranja. En el proceso lo que estamos consiguiendo es, cuando enfrentamos complementarios, pues resulta que es mejor alternativa el que más se acerca al rojo, pues en este caso nuestro violeta, que lo tenemos aquí, que su complementario es el amarillo, pues nos hemos movido casi que dos lugares hacia el rojo. Es mejor alternativa este naranja, para desaturar este violeta, porque las medidas que estamos utilizando, las que estamos creando, son más propicias. Al final deriva tanto, que no es lo mismo que ponerle un rojo, sino que esas partículas de amarillo son tan poquitas, pero son totalmente necesarias. Esa última relación del verde con el rojo, en este caso verde en forma de amarillo y azul, que esa primera relación, una vez más, el amarillo con muy poca cantidad de azul reacciona. Vemos que, una vez más, el amarillo, con una pequeña cantidad del otro color, sufre un gran cambio. Vamos a hacer un verde más equilibrado, más secundario. Vamos a poner esa cantidad casi a 50%, lo que lo hacemos a ojo, y vemos que se desatura de una manera bastante más equilibrada que la mezcla, por ejemplo, del naranja con el azul. En este caso, vemos una caída que está muy equilibrada. De las mezclas, esta es la que menos trabajo nos va a costar. De todas maneras, vamos a buscar ese punto donde ese verde no pierda sus particularidades. Ya sabéis que con muy pequeña cantidad, vamos desaturándolo, pero sigue siendo verde en todo su recorrido. Aquí no ha habido ningún problema. Vamos a ver qué ocurre cuando mezclamos el verde con el rojo. En este caso, sigue oscureciéndolo, sigue desaturándolo y sigue siendo rojo. Como conclusión, cuando hemos trabajado por los naranjas y los azules, que son sus complementarios, pues digamos que el color más efectivo para desaturar ese azul ha sido un rojo anaranjado, casi un rojo. Hemos tenido que darle bastante rojo a ese naranja para que fuera esa alternativa más efectiva. De la misma manera que esa alternativa efectiva para desaturar ese naranja también tenía más rojo. Es ese azul con más rojo que coge esa tendencia violacia. Pues le va a ser esa cantidad de rojo. Cuando trabajamos con el violeta y con el amarillo, pues le hemos añadido más rojo a ese matiz para conseguir un tono violáceo como manera más efectiva para desaturar ese amarillo. Y otra vez más, esa previsión, esa cantidad de rojo que lleva este amarillo panaranjado como la opción más adecuada para desaturar ese color. La conclusión final sería que en esa previsión tiene que haber más rojo en la mezcla para tener esa verdadera alternativa que nos va a desaturar el color de la misma manera que si fuera negro, pero con muchos más matices. Pero esa previsión va a ser el rojo que la solucione. De tal manera que ese rojo va a ser el que busque el equilibrio entre esas mezclas para darnos esa desaturación perfecta. Así que el verdadero color complementario a la hora de desaturar el color tiene esa suma, esa tendencia más rojiza. Siempre va a ser la solución para no tener problemas en paleta, para resolver esos problemas que tenemos, que ya os digo que siempre van a ser esas tendencias verdosas, que se contrarresta con esa mayor cantidad de rojo a la hora de preparar esa mezcla para desaturar. Espero que os haya resultado útil. Agradeceros también el apoyo que estamos teniendo por los comentarios y nos vemos en la próxima clase.